bienvenidos líderes del código vamos a por fin a seguir con nuestro nuestra clase espero que podamos por fin realizarla después del intento número 3 este sería el intento número 4 de grabar la clase ya alguien que sabe de que sabe de la vaina por eso que hay que preguntar la gente que sabe alguien me dijo pero no sea pendejo no la grabas completa grábala por pedazos y cada vez que tengas que desechar una parte no tiene que desechar el vídeo completo es lógico es lógico sin embargo no lo he pensado por eso siempre hay que hablar con gente gente que sabe entonces nada esperando que no haya mucha cosa que eliminar vamos a dar inicio no bueno vamos a eliminar un par de pendejadas que yo había creado para el tema del vídeo los vídeos anteriores que yo había que estaba trabajando ustedes ahí creo que lo van a poder ver presen contactes aquí pues eliminamos eso eliminamos esta tabla si fue entonces creo que me falta en el github entonces aquí que tenemos por acá bien perfecto ya tenemos el proyecto tal cual lo habíamos dejado la verdad debía haber hecho esto detrás de cámara pero bueno entonces nada el tema de hoy mapeando los objetos de dominio a no me acuerdo mapeando los objetos de dominio a objetos de transferencias de datos bien en este módulo vamos a crear un API que nos vamos a lo que nosotros vamos a es atraer las notificaciones del usuario al momento de usar API para traer los datos nos vamos a topar con una necesidad inherente de tener que utilizar el DTO para que por fin podamos entender para qué carajos es que nosotros utilizamos los DTOs en especial en especial si somos desarrolladores de la vieja escuela donde se hace nos hace complicado entender en verdad la necesidad la necesidad de yo tener diferentes objetos diferentes objetos con diferentes estructuras si al final yo lo que quiero es manipular una data cuño por qué tanta lucha si para la gente que para la persona los desarrolladores nativos web esto es pan comido pero créanme créanme es complicado para nosotros lo de la la viejita escuela las personas que simplemente agarramos el set de datos lo metíamos en un data en un data table un dataset o lo que sea manipulamos la información de forma directa y eso lo mandamos y ya es complicado y más el tema de entender por qué carajos necesitamos diferentes diferentes objetos con diferentes información bien entonces el primer tema es construyendo el app y de notificaciones yo no me voy a poner muy pendejo simplemente voy a copiar esto porque de hecho no hay nada que no hayamos visto antes simplemente en notifications controller yo voy a bueno sería crearme el notification controller a ver estoy seleccionando sí copiamos y vamos a crearnos el notification controller un api following vamos a crear controlador nos lo creamos a ver algo sí porque la idea es pasar la menos vergüenza posible porque yo quiero tratar de demostrar a ustedes que yo sé entonces tengo que hacerlo conforme a como yo haya preparado la clase sí perfecto entonces creamos nuestra api vacía que vamos a llamar notificaciones controller y notificaciones controller va a tener este código de acá obviamente habíamos aprendido que tenemos que ocultar esto aquí tenemos que importar las cosas que son necesarias y listo bien vamos a ver algo acá tenemos aquí yo le había quitado el route no sé lo estoy quitando porque como dije no quiero pasar vergüenza y no sé si lo llevo no después yo pruebo si si lo lleva si es necesario o no es necesario bien entonces nada tenemos nuestro controlador notification controller notific si notificaciones controller que hereda de controller y que tiene el sac que recibe recibe acá en el constructor por inyección de dependencia el data context y voy a setear una variable privada que se va a llamar underline context nada que no hayamos explicado antes verdad luego voy a tener un método get new notifications que voy a obtener las nuevas notificaciones va a retornar un innumerable y eso lo único que va a hacer es que va a llenar una variable user id que voy a llamar por el user.find first value el claim time name identifier luego voy a almacenar en una variable llamada notifications todas las user notifications donde el user id sea igual a tal y la notificación no esté leída luego de que tenga esas notificaciones de ahí tú me vas a seleccionar la notificación porque tengo las user notifications pero yo necesito información de la notificación también por ende voy a obtener a seleccionar de las user notifications las notificaciones y después voy a incluir voy a incluir voy a incluir el el event coach o sea del evento del evento voy a incluir el coach y luego voy a hacerle un to list y voy a retornar esa lista de notificaciones aquí yo debería validar que sí pero no sé no lo preparé así y no no estamos en perder tiempo entonces si nosotros vamos y probamos esto por postman vamos a probarlo vamos a probarlo para probarlo creo que acá tendríamos que setear un valor fijo porque no sé la última vez que estaba probando con postman me estaba dando un fallo estoy y y bueno vamos a hacer el intento vamos a hacer el intento y vamos a correr obviamente pendejo vamos a ver perfecto ahí está lo de lo que les planteaba del postman vamos a buscar las esferas del dragón es el secreto más estremecedor en lo caso cargan recuerden suscribirse al canal suscríbanse yo no pido mucho hay otros que piden patrion y donaciones y vainas yo solo les pido un pinche link pinche clic encima de esa cosita ahí que dice suscribirse entonces estoy logueado entonces vamos a intentar llamar aquí en el que tengo que llamar primero evidentemente copiar esto porque creo que no se llaman igual vete de ahí tú ah bueno aquí está entonces sería esto notifications get notifications enviar acá entra y user id viene null y si viene null evidentemente me va a fallar entonces se le da el from user from users 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 as a pet net users vemos que el que tenemos arriba es ese hermosen x ese hermosen x vamos a copiar este id y vamos a setear aquí en vez de null ok a ver era si tú querías no era obligado si lo correcto sería que yo empiece a buscar por qué está fallando y y y haga algo más profesional ahí porque obvio no eso no debe funcionar de esa forma pero eh ya ustedes saben resolver eso más que yo te lo busca el paso tranquilo en su casa y hace un pull request corrigiendo ese tema aunque además del problema no está aquí el problema está aquí en postman algo tengo que configurar en authorization eh pero no sé no sé y y bueno entonces y tiramos ahora entramos ya tenemos el user id seteado quitamos ese breakpoint porque sabemos que funciona y no 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 funciona dice invalid oj names user notifications bueno yo no puedo creer que nosotros no hallamos no hallamos no hallamos vamos de nuevo a probar si después de que habíamos hecho la última clase no habíamos habíamos hecho las migraciones pero no habíamos actualizado la base de datos ahora si, si enviamos viene vacío ¿por qué viene vacío? bueno, evidentemente viene vacío porque no tenemos ninguna notificación obviamente, entonces vamos a de manera de manera manual vamos a crear notificaciones vamos a crear 12 12 2020 donde el notification type va a ser de 1 donde el original date time lo vamos a dejar null y el event id vamos a ver si hay eventos event id vamos a el 10 vamos a tomar el 10 y vamos y vamos para la misma fecha vamos a tomar el el 2 y vamos a a coger el el evento 9 entonces tendríamos que modificar también el user notification le tendríamos que decir edit tendríamos la notificación 1 el user que tenemos no, no podemos coger este el user que tenemos aquí aquí el user que tenemos aquí y si está leída o no vamos a poner false acá igual pero para la notificación 2 y ponemos false entonces si ahora lanzamos de nuevo perfecto aquí tenemos cuando el vecino le dé la gana bueno seguimos entonces aquí podemos ver varias cosas primero estamos viendo el id de quien del evento de mi objeto principal mi objeto principal es notification verdad que tenemos aquí que es de tipo notificación excelente entonces estamos viendo el id de la notificación estamos viendo la fecha de la notificación estamos viendo el tipo original day time bla 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 tenemos el usuario de la notificación sin embargo que pasa no tenemos información perfecto no hay ningún inconveniente porque nosotros no le seteamos la información del user notification de forma directa sino que nosotros utilizamos al user notification nosotros utilizamos al user notification para obtener otras informaciones tanto como la notificación como el evento y el coach cierto o sea el que creó el evento entonces bien aquí tenemos algo interesante tenemos el objeto de evento donde tenemos el id del evento donde tenemos el id del coach que creó el evento que sin mal bueno soy yo mismo que lo cree pero imagínense que fuera otra persona estaría ahí tenemos el nombre tenemos su apellido tenemos su dirección pudiéramos cargar si hubiésemos tenido la hubiésemos puesto un include ahí de más hubiésemos cargado todos sus seguidores hubiésemos cargado todos a los que él sigue hubiésemos cargado todas las notificaciones o sea un objeto bastante enorme de información tenemos su id de base de datos tenemos ah porque acá tenemos el objeto coach o sea el user el application user que llamamos coach lo tenemos acá también tenemos su email tenemos su password solamente sería buscar como el hash que utiliza microsoft para poder encriptar y ya con eso tú tienes su contraseña luego tenemos su teléfono en caso de que lo hubiese llenado si el teléfono está confirmado si la persona tiene activado el 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 tu factor authentication por ahí está no sé en algún lado aquí tu factor enabled igual a false o sea un montón de información que en verdad no es correcto mostrar todo esto no es correcto por tema de mejores prácticas nosotros no debemos exponer nunca nuestros dominios sino debemos que exponer los DTOs no lo digo yo lo dicen las mejores prácticas y ya les acabo de demostrar porque las mejores prácticas establecen esto no es por ganas de joder como normalmente lo hace lo que pasa es que queremos evitar este tipo de inconveniente entonces nosotros vamos a crear una carpeta DTOs que creo que la tenemos si mal no recuerdo sí ya la tenemos entonces acá nosotros vamos a crear uno que se hay que detener esto primero nosotros vamos a crear uno que se va a llamar notification detail entonces nosotros vamos a copiar no todas las propiedades que tiene nuestro modelo y vamos a eliminar la que no necesitamos los DTOs no llevan validaciones solamente los datos que vamos a utilizar para transferir igual forma nosotros vamos a vernos obligados para crear un DTO de event y un DTO de event type y también de user DTO entonces ni bobo que fuera de copiar todas esas pendejadas y vamos aquí de forma directa que creo que ya lo tengo vamos a copiarnos todo esto nos copiamos todo esto lo pegamos acá control Z control Z entonces cada una lo copié todo acá pero cada una de esas clases hay que enviarlas a su correspondiente lugar aquí vamos a importar el using y ya entonces tenemos la clase notification DTO ¿qué tiene? el DATETIME el NOTIFICATION TYPE el ORIGINAL DATETIME el ORIGINAL B9 y un DTO de event un DTO de event bueno por lo menos esa vamos a hacerla para que me entiendan ¿no? nos vamos a NOTIFICATION en NOTIFICATION copiamos todas las propiedades y agarramos y se las añadimos a nuestro DTO ¿necesitamos el ID? no necesitamos el ID ¿necesitamos la fecha? si la necesitamos y acá tendríamos que quitarle el PRIVATE ¿necesitamos el tipo de notificación? si lo necesitamos pero sin PRIVATE ¿necesitamos el DATETIME? claro que el ORIGINAL DATETIME perdón lo necesitamos y le quitamos el PRIVATE ¿necesitamos el ORIGINAL DATETIME? claro que si ¿necesitamos una colección de USER NOTIFICATION? aparentemente no no necesitamos esa colección no la necesitamos ¿necesitamos el evento? claro que lo necesitamos pero no necesitamos el evento como tal necesitamos otro DTO que haga lo mismo con evento ¿verdad? porque no puedo utilizar el mismo porque si estoy usando event igual estoy utilizando mi dominio y no debo utilizar mi dominio debo utilizar otro DTO entonces quitamos todo esto ¿verdad? hacemos lo mismo con event creamos un event DTO que voy a hacer lo mismo voy a ir a event copio todas las propiedades y voy eliminando todas las que no necesito entonces el evento ¿necesita la ID? si si necesito la ID si necesito la ID necesito si es cancelado necesito el coach que va a ser un user aquí en evento lo tenemos como el application user sin embargo yo lo voy a manejar como otro DTO también voy a tener la fecha el venue y el type que también lo voy a manejar como un DTO sin embargo eso no debe estar aquí por ende me sitúo encima de él le doy control punto y le digo move to un archivo de esa forma entonces el user DTO ¿qué yo necesito? ¿necesito su correo? no lo único que necesito es su nombre y el ID para algunas cositas ¿no? en verdad no debería mostrar el ID pero bueno no sé lo preparé así y me da pereza no sé para qué otra cosa adelante la tengo la tengo entonces el type DTO solamente tiene el ID y el nombre lo vemos entonces podemos ver que tenemos acá el event DTO que obviamente habría que importar algunas cositas no no hay que importar nada el notification DTO que es el que estábamos trabajando el type DTO que tampoco hay que importar nada y el perfecto no hay que importar absolutamente nada nítido seguimos entonces nos vamos a ver ahora hay que hacer la transformación de un objeto a otro es decir nosotros lo primero que vamos a cambiar nosotros vamos a cambiar lo que nosotros vamos a devolver en nuestro get new notification entonces vamos a cambiar eso por notification DTO aquí habría que hacerle un import a eso quitamos esto que está de más y perfecto si se fijan ya nos está arrojando un error porque nosotros teníamos un objeto de tipo notification pero lo que ahora estamos recibiendo lo que esperamos devolver es un notification DTO entonces yo no voy a construir eso a mano ni loco que fuera lo que nos vamos a hacer es que nos vamos a copiar todo esto hasta aquí hasta aquí y venimos aquí entonces después de que yo tengo mis notificaciones entonces yo voy a hacer lo siguiente que es lo que voy a hacer yo le voy a retornar una se voy a retornar de los objetos que tiene mis notificaciones voy a seleccionar lo siguiente voy a establecer una nueva instancia de notification DTO donde voy a empezar a llenar lo primero voy a llenar el DateTime de notification DTO con el N ¿verdad? el N que es la notificación punto DATA luego el Event va a ser una nueva instancia de Event DTO donde voy a tener el Coach que voy a llenar con una nueva instancia de User DTO donde el ID del Coach del Coach que tiene la instancia de User DTO que es una instancia de User DTO el ID se va a llenar con el Evento punto Coach ID el nombre con el Evento punto Coach Name el DateTime del Evento el DateTime del Evento DateTime del Evento se va a llenar con el N Notification punto Event punto Date el ID del Evento con el Evento punto ID el Is Cancel del Evento con el Evento punto Is Cancel el Venue del Evento con el Evento punto Venue el Original DateTime de el Notification DTO se llena con el Original DateTime de la Notificación que dice que no puede convertir Bien, ahí se quitó si es nulable de un lado tiene que ser nulable del otro entonces original Venue de la notificación va a ser igual a original Venue y Notification Type de la notificación va a ser igual al n punto Notification Type entonces lo que yo voy a retornar evidentemente va a ser este o sea no, ya simplemente retorno eso me olvido de esto ya fíjense que ahí no hay error return eso pudiera almacenarlo en una variable y retornar la variable pero no tiene chiste ¿no? si puedo retornar de forma directa bien entonces nosotros vamos a correr el aplicativo y vamos a asesorarnos de que todo esté cumpliendo satisfactoriamente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias aquí agarramos y enviamos y ahora si se fijan observen que todo se ve más elegante el DateTime igual a tal no necesito el ID de la notificación por ende no me salió ahí porque no lo puse el tipo de notificación el evento tenemos el ID tenemos si está cancelado y ninguna otra información en el Coach solamente tenemos el ID y el nombre en el DateTime tenemos esto el BNU y el tipo que está viniendo nulo no sé por qué bueno y ya perfecto ya con eso nosotros aprendimos a trabajar con con los DTOs y de una forma más obviamente esto habría que devolverlo como estaba una forma más bonita más chula más elegante de trabajar para que crean que nosotros somos duros bien nada hasta aquí este video espero que les haya gustado si no les ha gustado dejen en la caja de comentarios porque no les gustó exceptuando si van a hablar de la voz no me importa me importa un carajo que les moleste mi voz lo importante es que yo les enseño bien y cualquiera que diga lo contrario nos partimos la madre donde sea nos juntamos ahí en el teleférico que tiene una explanada bueno explanada porque es detrás emplanada si es delante no sé el punto es que tiene un espacio bastante cómodo donde podemos partirnos la madre y nada suscríbanse al canal denle dedito arriba y nos vemos en la próxima chau chau